Aplausos 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 y décadas lo han ido perfeccionando y actualizando logrando en estos momentos hacer de él un deporte en competencia mundial gracias a que lo haya inventado a continuación levantaré un pequeño monólogo de lo poco que yo sé de la Jerez pero quiero que se vea la oportunidad y quiero aprender a jugar no sé jugar pero le hago la lucha atención mis fieles peones soldados guerreros siempre dispuestos a defender nuestro reinado y a nuestros soberanos prestos a todas horas en la primera línea de batalla demos la vida por nuestro rey avancenos y miramientos y contemplaciones paso a paso firmes siempre de frente eliminando a la fiesta y siniestra de nuestros adversarios con la mirada activa logremos el avance de nuestras tropas para proteger este hermoso legado de libertad y dar la vida si es necesario defendiendo a nuestro noble y poderoso rey peones soldados fieles y valerosos no permitamos que avance nuestro rival apoyados con nuestras atractivas y orgullosas dores vigías que siempre están atentas a defender y cuidados por los cuatro puntos cardinales de nuestro reinado avancemos vertical y horizontalmente derrotando a los enemigos de nuestro rey no supumbamos ni desmoronemos torres activas y orgullosas ante el embate de las fuertes invasoras de nuestros adversarios que se escuche el cariño desde tus magistrales alturas dores fiel y nobles incita a nuestros guerreros y fieles peores a no claudicar a luchar hasta lograr la victoria de nuestro rey soberano con feroz anhelo y así conservar la vida y el poder abra las puertas salgamos al frente de batalla apoyémonos con nuestra caballería caballos hermosos al galope tú que brincas y saltas para viquilar a nuestros enemigos cual si fueras un ave tú que no conoces para él a sus obstáculos no te arreglantes ante la embestida de nuestro rival avanza con tu pecho herido cuida y protege a lo más hermoso que existe le da ángo y aliento a nuestro rey caballo de la realeza ayuda a nuestra reina ella su fuerza astucia y poder en la pieza fundamental y sostén y fortaleza a nuestro rey nunca jamás permitamos que caigan manos y las cargas de nuestros enemigos bienes y nobles caballos déjense dirigir por sus amos bajo el cuidado y guía de nuestras majestuosas tores avancen al unisolo con ellas y nuestros dobles y fieles peones soldados no tengan miedo a perder la vida la recompensa y la libertad de nuestro reinado poder y gloria con la fuerza en el comunal de un elefante y los sabios consejos de un altín fiel y noble consejero de nuestro rey y valeroso guerrero que como espada templada y rigorosa traspasa a nuestros enemigos de lado a lado y de punta a punta en el campo de batalla de forma eficaz y fulminante atravesando las líneas enemigas y dejando atrás la sangre derramada de nuestros adversarios abres caminos para la avanzada de nuestros peones y al compás de nuestros caballos con la alerta de voz de nuestras torres logremos la victoria total y salvaguardemos la vida y reinado de nuestro soberano rey todos unidos como una sola pieza y un corazón motor defendamos a costa de nuestras vidas el castillo y cobalco cuidado y protegido senosamente con la ama de casa y agarrida mujer por nuestra reina y dama de honor fuerza principal y sotén moral de nuestro rey tú bella y hermosa dama con poder y facultad gentil y armoniosa que cuentas con la total y absoluta confianza del rey con tu belleza y encanto eliminas a nuestros rivales de manera cruel y despiadada en ti confiamos cada una de las piezas y componentes que formamos la defensa y protección de nuestro reinado todos unidos de la mano valerosos peones soldados activas y orgullosas torres temor y sotoga causan grandiosos e imponentes caballos consejos nobles y eficaces da leal consejero al fin orgullosa y hermosa dama y reina de mi señor todos todos a la vez haciendo y actuando con lo que nos corresponda usando nuestras estrategias personales de atacar y aniquilar a nuestros contrincantes lograremos la victoria y no permitiremos que perezca nuestro rey quien nos da orgullosamente su vida por aquel personaje que con sus sabios actuales y su noble forma de venar hace que sus gobernados y sus comarcas gocen de total paz libertad y soberanía sacrificio en estas líneas de la vida por cuestiones de lealtad en aras de conservar a la familia y vida prospera la unidad y fortalezca a nuestro reinado sacrificémoslo si es necesario y demos nuestra vida por los demás con el objetivo final de salvar a nuestro rey la defensa de nuestro reinado y la victoria total en esta contienda no la podremos lograr sin la unión aportación empeño y cualidades de cada uno de los componentes y actores de este reinado peón noble sublime y poderoso guerrero humilde de nacimiento y fuerte en acción a cada paso que das y avanzas acrecenta tu poder y al final del campo de batalla cruzando la línea enemiga te fortaleces y reivindicas con tu promoción a cualquiera de tus compañeros caídos en la batalla dole cuidas cada uno de los blancos de nuestro castillo y da seguridad a nuestro terreno con grandeza y altivez a la vez que dirigen la batalla en el territorio de nuestro jeudo avasallando y aliquilando a nuestro enemigo de norte a sur de este a oeste cual vigía y salvaguarda de nuestros soldados tu lealtad demuestra nuestro rey caballo de sangre fuerte de manera eficaz para lograr la victoria apoyando en cada momento a nuestro rey eres certero y fatal en la aniquilación de nuestros adversarios y abres el camino cual punta de lanza para que avance nuestras tropas y sucumba en el enemigo reina pieza y base fundamentado orgullo y motivación de nuestro rey bien angular del ataque defensa y preservación del ejército que sirve y protege a nuestro jerarca con tu poder y astucia a discreción de cualquier forma o manera del norte al sur de derecha a izquierda para adelante o para atrás tiende las emboscadas derrotando a nuestros convincantes y dándole seguridad y fuerza a nuestro triunfo rey acabándose la cabeza principal y cayendo el motor regente de nuestros súbditos se acaba la paz progreso y estabilidad de nuestro reinado por ningún motivo debe ser nuestro máximo representante y mandatario de nuestra nación demos nuestras vidas por él con el amor que siempre hemos sentido y desgrabado por su cuidado y protección peones torres caballos afiles y tú mi preciada y hermosa reina y dama de compañía sirvamos sin contemplaciones por siempre e incondicionalmente a cuidar y preservar la vida de nuestro reino narca sin ti mi rey no somos nada gracias 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 Gracias.